Que vive en su nombre, en su pueblo, en su diablo, en su diablo. Un día orando, él le viene a mi señor. Tú el alfaredo y yo el barro soy. Ponle la vida a tu parecer. Haz con tu crema, haz tu nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a encantar. Y en tu paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque para el juego te voy a hacer llorar. Y en el momento no me gusta, cuando más me lo va. Y en el momento no me gusta, cuando más me lo va. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas a que no me lo va. Yo soy gran y poderoso. Me dijo, no me gustas, te voy a encantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque con el juego te voy a hacer llorar. Y en el momento no me gusta, cuando más me lo va. Y en el momento no me gusta, cuando más me lo va. Y en el momento no me gusta, cuando más me lo va. Y en el momento no me gusta, cuando más me lo va. Y quiero que aprendas a que las hermanas